Música Bienvenidos a esta nueva edición de Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia que esta semana continúa con lo mejor del Festival de Merengue 2012 PDVSA La Estancia continúa con las diversas actividades, talleres y conferencias que ofrece a todo su consecuente público El pasado viernes 16 de marzo, la populosa Plaza Sucre de Katia se vistió de fiesta con los ritmos de Anubis y Lugo Junior, el rey del swing Música En la tarde del sábado 17, los ritmos tradicionales del Merengue Oriental llegaron a PDVSA La Estancia con el grupo Tradición El Muco del Estado Sucre Fuimos llamados por PDVSA La Estancia para representar aquella zona carupanera dentro de este festival, el gran festival del Merengue diría yo Música Y traemos pues una propuesta ya de temas conocidos, de intérpretes conocidos como el caso de María Rodríguez Hernán Marín, Valverde Barreto Música Y en Plaza Venezuela todos disfrutaron al compás de Anubis y Guillermo el Diamante del Merengue Música Quiero que me apoyen aquí, una venezolana y con puro músico venezolano, eso sí Música Bueno aquí venimos a traerle nuestro Merengue Dominicano, por primera vez en Venezuela se hace un festival de Merengue y de verdad me siento muy contento y orgulloso y agradecido de que me hayan invitado a este primer concierto de Merengue aquí en Venezuela Música Y al fin de semana los más pequeños de la casa disfrutaron de las mejores actividades infantiles gratuitas que se desarrollaron en la sede de PDVSA La Estancia en Altamira y los espacios rehabilitados de Sabana Grande y Plaza Venezuela A continuación nuestra cartelera de próximas actividades Música Conciertos El viernes 23 a las 7 de la noche en PDVSA La Estancia presentamos a la legendaria agrupación que impone el ritmo en Venezuela Los Melódicos El sábado 24 a las 4 podrán disfrutar del Merengue Bailable de la Orquesta de Porfi Jiménez Y en Sabana Grande a las 6 prepárense para mover las caderas con el rey del tecno Merengue Roberto Antonio y las fabulosas chicas del Cannes El domingo 25 a las 11 en PDVSA La Estancia descubriremos que tienen los ojos de Diviana y su orquesta Y para los más pequeños las actividades infantiles El sábado 24 en Sabana Grande a las 2 sorprende a tus niños con los actos de magia de Ace to Face Y en Plaza Venezuela a las 6 como parte de la segunda muestra nacional de cuentacuentos nos deleitaremos con Tim Marín quien llega desde el estado Carabobo para cautivarnos con sus historias El domingo 25 a las 2 en Sabana Grande continuamos disfrutando del talento del cuentacuentos Tim Marín Y en PDVSA La Estancia a las 3 finalizando con la segunda muestra nacional de cuentacuentos la agrupación La Hormiga traídos directamente desde el estado Zulia Como una instantánea cuenta más que mil palabras aquí les dejamos las imágenes estancieras ¡Gracias! 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 Y esta fue otra edición de su espacio Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia Para conocer más sobre nuestros eventos o actividades recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 0800 Siembra visitarnos en www.pdvesalaestancia.com en Facebook PDVSA La Estancia Oficial o seguirnos por Twitter arroba PDVSA La Estancia También recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de Youtube PDVSA La Estancia 1 y disfrutar de este y otros videos relacionados con nuestro que sea el diario ¡Sera! ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias!